hola y bienvenidos al mundo divertido no no ya ya no no he muerto en mine no he muerto en pokemon de platino sino que como me está gustando mucho más ya por aquí venimos no por aquí venimos ah no por aquí donde tenemos que venir así que preguntarles un par de cosas no no morí en este juego no ha sucedido nada lo único que sucedió fue que empezaron semana santa empezaron mucho en primos y me olvidó un poquito más de grabar y bueno lo tomé un poquito más como un poquillo descansito de los estudios y de youtube y en este tiempo que tuve descanso supuestamente estoy preparando una nueva serie que es basándome en kingdom heart para la gente que conozca el juego pero lo haré en minecraft 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 por ahora no lo tengo y si escucháis niños por mis primos así que me estoy arriesgando mucho está pensando wow otra vez tú maldito enano maldita vieja maría y teresa están aquí y pueden derrotarte de un plus mazo pero te derrotaré yo y si pueden ellos porque no coño me derrotas tú porque con el medio ya y como está en buen estado que counter el poco más bonito de vista llamas si creo que hay a mi poco como lo ocurre o algo así no sé no me acuerdo de esto un mes sin jugar pokemon y no me acuerdo de nada más y por cierto me tengo un nuevo teléfono me lo compré porque el otro se me dañó se me dañó y es un hawai aunque me está dando uno que otro problema estos par de días y resulta que es driflo aunque me quiere te quiero pero es bonito es un cohete eres todo lo que yo quiero ya wow una tomate o que ya que se me cayó el teléfono ahí y bueno decirles un par de cosas que también estoy preparando un pequeño especial para un personaje que quiero de un juego llamado final sac freddy que hay que es boni wither boni porque el boni me gusta y yo nunca le hablo pero rindete celia parece que eres más fuerte cada día perdón pasa nada marina y terra tienen los orbes no puedes ganar celia deja de jugar con el mocoso ya tenemos los orbes exacto solo tenemos que ir a sean por 7 equipo por vámonos y se van tengo que también quiero comentar hola hola soy esmeralda hay mucha idea joder hola soy esmeralda la líder de gimnasia no puedo hacer voz de mollica no entiendo por qué este es el profesor ser vale un famoso profesor de sino cena gracias muchas gracias mucho serían muchas gracias muchas gracias ok mal traducción estamos retenidos estamos retenidos aquí por el equipo no me di cuenta ahora son muy muy peligrosos tienen en su poder los dos orbes bueno yo voy al gimnasio ven a retarme si quieres muchas gracias muchos adiós otra cosa que quiero comentarles y creo que llamarme no porque no lo sé porque no lo he comentado pero esos dos y por cierto el nuevo pokemon que es solo a tipo siniestro creo que es tipo siniestro ese que es si por siniestro normal no 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 como normal no puede ser nada normal también que planeo hacer otra cosa que es jodiendo en pixelmon vamos a volar porque no sé cómo pueden estar estos aquí y estuve leyendo en alguno que otro la wikipedia de este juego porque he visto que tiene uno que otra wiki pero no son mucho no son muchas y dios mío son muy pocas si lo puedo decir yo es que trato de investigar sí pokemon me dejo a pichu o lo saco del equipo también estoy diciendo por trico que no me está convenciendo mucho aunque está comenzando y el tipo planta también quiere vea que no hablo con nadie este loli chau tiene el huevo lo le di que no lo es el que más extraño en serio no se me había olvidado que no había hablado con el agente de aquí que daño es solo malo del emulador en general ese tipo planta no lo prometo mi no malo en general en general es ah por cierto con este jueguito de pokemon que pokemon jamás puede abandonarse mi canal espero solo que quiero no quiero perder pokemon porque pokemon es vida pokemon es todo para mí me gusta pokemon y también traer un poquito más de variedad pokemon que quiero decir con esto es que trataré de traer otro juego que es bueno como variedad no como y como de serie serie que pokemon tower tower torre defensa creo que el poder de la defensa gracias por ayudar shadow esmeralda me dijo que el equipo vapor se dirige al sempore city voy a hacer mi mayor esfuerzo por derrotarlos yo también voy a ayudar a ver todo lo posible y este tío que le esta dando incumulsiones o que tío segundo es ignacio no y me da ahorita que me estoy dando cuenta que me esta dando lastima lo del primer gimnasio y por cierto comentar un par de cosas que el directo que mis amigos se retrasara un poquito mas un poquito nada mas un poquidinco muy poco muy poco lo que antes quiero hacer un directo de prueba que es por madres project en eso gracias a que el puto juego lo movi una vez lo movi de sitio y odio bulbasur lo odio es muy feo es horrible a que mucha gente le puede gustar bulbasur todo lo demas pero yo no bulbasur y yo enemigos por muerte no me pueden dar una pistola aqui que me diga diga que el bulbasur es el mejor pero necesitamos una escopeta para eso no una pistola de mierda no hay forma de bailar estos entrenadores no 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 fui por allá porque estoy por allá en serio no quiero gastar las señamas porque las señamas es el ataque crucial voy a gastar a quads gas quads es aunque es el otro ataque crucial que es para el juego y bisu ostia que si odio por 1 a bulbasur este lo odio por 5 este lo odio por 5 por 5 restaurar todo restaurar todo restaurar todo pero al menos los p1b tambien que no he leveleado nada es merda en realidad no he leveleado nada porque esto es muy bueno para levele y no se quien tiene que repartir experiencia hay mega mega lo tiene entonces bien lo que me deja que necesito es que tenga mas poder porque es un taurus de meldo no voy a bruchar porque es una buena experiencia TORTERRA TORTERRA MUCHAS GRACIAS por ayudarme en la expulsión al equipo por de la ciudad te iba a entregar la medalla pero no lo veo del todo correcto es cierto no es nada bueno te lo comentare usaré el poder de las plantas para derrotarte y usaré el poder del fuego oscuro con el rayo oscuro y el poder oscuro jamás será vencido porque si yo muero muero el poder si mierda bueno que no entiendo te odio por 5 y cada vez que aparece te odio por 10 no se llamas hablando de lo jodiendo en vixermon entre comillas jodiendo será ir grabando tonterias por ahí cortando grabando cortando grabando entreteniendo haciendo legendarios y cosas así cantando cantando porque vamos a tener un equipo perfecto como sería mi equipo mi equipo favorito mi equipo mi equipo el mejor equipo y donde me encuentre dejado a mi querido crocon torterra 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 tipo planta no me haga es que no puedo sacar a mi tipo planta para destrozar al tipo me tengo que arriesgar me tengo que arriesgar no no malicioso perfecto 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 malicioso un aumento de la velocidad todo lo que tu quieras venza hiper poción que puta y por qué ahora le quito más y el quemado uff tonkatan no espera que es que tipo si tipo tearon tipo los dos tipo tipo se que lo he visto con ataque como afectaron cosas así porque he jugado con este pokémon porque el pokémon es muy fuerte tipo no se que adoro este pokémon es súper bonito serpirium snidey adoro estoy llorando estoy llorando por eso creo que cuando si creo que comenté en otro video que cuando llegamos a esta bueno a un video corte una victoria impresionante te hago entrega de la medalla verde una insignia importante de chene de chene yo creo un tiny chato con la medalla puedes usar magma sur y es una medalla tipo fuera del combate no es una medalla tipo platen no fuera del combate siempre te que quieras esta ha obtenido remitis 6 7 magma sur creo que es la primera vez este mt contiene giga de hernado esta bueno esta bueno esta bueno aunque me mola esa vaina de las cajitas que se haya moviendo ahí todo asi que bueno chicos ya sabéis como estoy usando el nuevo volador vamos a ir y vamos a ir y lo voy a dejarlo aquí ok bueno chicos ya sabéis dadle like suscribirse y nos da para obtener el poder del rayo oscuro y hasta la próxima adios